Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos señoras y señores, vamos con los signos correspondientes al elemento agua, tenemos a cáncer, tenemos a escorpio y tenemos al signo de piscis. Por supuesto, te invito nuevamente para que entres a mi canal de YouTube, suscríbete, toca la campana y comparte el video con tus amistades. Y señoras y señores, vamos con cáncer, para ti cáncer, vamos contigo. Cáncer 69, el color azul, 69, el color azul. Estás propicio a que pases una pena y una vergüenza delante de un grupo de personas que no te están ayudando en nada. Estás confiando en un grupo de personas que tú crees que son tus verdaderos amigos. Al final te vas a dar cuenta que esas personas estaban jugando contigo, te estaban mintiendo, te estaban esperando que todo agarrara fuerza, que todo agarrara fuerza para después darte la espalda. De la noche a la mañana, tú te vas a levantar y vas a recibir mucho dinero porque vas a vender algo, vas a recuperar un dinero, te viene mucho dinero, te viene mucha estabilidad económica, vas a tener la posibilidad de lograr alcanzar el éxito y el sueño que tú te has propuesto. Vas a hacer una sociedad con alguien, vas a crear una sociedad con alguien, pero también veo que te vas a hacer un baño, una limpieza, un despojo, una purificación del aura. En la parte de la salud, vemos aquí cáncer, cuidado con lo que estés comiendo, el tracto digestivo, el estómago, vemos aquí algo caliente, algo frío, cuidado vayas a quemar las paredes estomacales, los jugos gástricos. En la parte económica, cumples una promesa, ¿por qué? Porque te dieron el regalo, te dieron el premio, te dieron el bienestar económico, te dieron la bendición económica que no te imaginabas. Y hoy día, tienes lo que quieres, gracias al Padre bueno. Tienes lo que deseas, gracias al Padre bueno. Tienes lo que quieres y lo que deseas, porque Dios ha sido generoso contigo en la parte económica. En la parte laboral, tú vas a luchar por lo que es tuyo, lo que es tuyo te corresponde por derecho y por naturaleza. No vas a permitir que nadie te robe el show. No vas a permitir que nadie te robe el protagonismo. No vas a permitir que en tu trabajo se estén pasando por encima, como dejándote a un lado, como si tú no existieses. En la parte del amor, tenga mucho cuidado, cuide su relación, cuide su pareja. El 69, el color azul. Hay una persona que se está metiendo en su vida personal, que quiere traer unos chismes, problemas, involucrarse en comentarios malintencionados. Usted evite esa circunstancia. Solteros, vas a cumplir una promesa. Tienes una promesa pendiente que cumplir, no la dejes a la mitad. 69, el color azul. Vamos ahora con los nacidos en el signo de Scorpio. Scorpianos y Scorpiana. Vamos contigo, Scorpio. Tenemos el 10 de oro, 8 de oro, el ermitaño, el rey de copas, 89, el color gris claro, 89, el color gris claro. Oh, claro. Hoy es, señoras y señores, 20. 20 del mes de junio. Dice aquí, para ti, Scorpio, en 89, la espiritualidad te envuelve. Aquí veo que vas a tener muchos sacrificios, vas a poner empeño. Veo que tienes que tener mucho cuidado en la puerta de una iglesia. Tienes que tener cuidado en la puerta de un cementerio. Y tienes que tener mucho, pero mucho cuidado en la puerta de una cárcel. Esto habla fenómenos del entorno. Cuidado te vayan a involucrar en una situación que tú desconoces, que no sabes, que no te imaginas, que no tienes el más mínimo sentido de la situación o de la circunstancia. Vemos aquí el rey de copas. Hablarás con una persona adulta sobre la salud de un ser querido tuyo. Te preocupará el bienestar de una familia que está pasando por un momento difícil en casa. Te va a preocupar unos estudios que dejaste a la mitad, que tienes que continuar y que tienes que culminar. En la parte de la salud sientes como mucha presión, cierta dolencia en los escrotos, en los testículos, en los ovarios. En la parte económica vas a celebrar que ganas un dinero. No sé cómo te llegó ese dinero, pero a Dios gracias el dinero te llegó por la buena fe del Padre Creador, por la bendición del Padre Creador, por la grandeza del Padre Creador. En la parte laboral vas a pasar muchas crisis, muchos problemas, muchas dificultades, porque necesitas algo para terminar de constituir tu negocio, para terminar de constituir tu empresa, para terminar de constituir ese imperio, esa negociación para poder avanzar, avanzar, lograr tener la estabilidad, el dinero para ayudar a tu familia, a tus seres queridos. Y veo que en el amor, en el amor la estrella, el 10 de oro, eres tú y solo tú y más y más que tú que puedes sustentar la relación. Tú y tu pareja juntos contra el mundo. Tú y tu pareja van a luchar contra el mundo para sacar adelante, no solamente la familia, sino la relación, el hogar, los seres queridos, los seres amados. Vivirás un regalo de la vida, vas a ser bendecido, ungido con dinero, que va a darle antes del viaje, reconocimiento, regalos de la vida, bienestar. O sea, vas a ver la dicha de poder contar con gente que te va a ayudar a fortalecer tu tranquilidad dentro de la relación. Vemos aquí, solteros, tendrán una celebración con un grupo de amistades, a una persona se le sale un comentario equivocado y de repente empieza el chisme. Empiezan los comentarios y la lengua, denle al cotorreo pues, así que Scorpions 89, el color gris. Tienes que ponerle mucha atención, Scorpions, a tus seres ancestrales, a tu móvil espiritual, a tu cuadro guía espiritual. Vamos ahora con Pisces, Pisianos y Pisianas. Para ti, Pisces, el sumo sacerdote, cinco de copas, treinta y seis, el color blanco. Dice el sumo sacerdote, cinco de copas, siete de bastos, cinco de oro. A usted, dice aquí, la lengua es castigo del cuerpo, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Dice, uno es esclavo de lo que calla o amo de lo que dice, ¿verdad? Discúlpeme el refrán y perdónenme el laxus mental en este momento. Tú vas a callar cosas que tú solamente sabrás lo que vas a callar, pero vas a decir cosas que tú solamente vas a saber lo que vas a decir y que tanto te puede perjudicar. Hablarás con un cura, con un sacerdote, quieres comenzar estudios eclesiásticos o vas a envolverte en teología o vas a estudiar filosofía. Vemos también que saltas una deuda moral con alguien que en el pasado ayudó a tu familia. Por sobre todo, tenga mucho cuidado con gente parásito que de una forma u otra se acerca a ti para chuparte, para quitarte, para tratar de enlodarte o perjudicarte. En la parte del amor, la intimidad puede ser delicada. Ok, maravilloso que tú tengas relaciones con tu pareja, con tu novia, con tu novio. Pero aquí tienes que tener mucho cuidado con la promiscuidad, que mañana usted descubra que usted tiene una enfermedad irreconocible. Entonces, tú estás hablando que tienes que ser cuidadoso, cuidadosa con tu vida personal, sobre todo con quien comparte tu intimidad. Perdón, en la parte del dinero hay cierta dificultad, el dinero no ha llegado, siente que tienes que trabajar aquí, tienes que trabajar acá, tienes que trabajar aquí. O sea, tienes que trabajar doblemente para poder salir adelante porque el dinero no te rinde, la economía no te rinde, la estabilidad económica no te rinde. En la parte laboral sientes que tienes demasiados compromisos, que tienes muchos retos, que tienes mucha necesidad de ayudar, de dar lo mejor de ti para levantar la empresa, el negocio, hacer cosas nuevas. Hacer una remodelación, un reacondicionamiento dentro de la empresa o crear nuevos proyectos, nuevas cosas que permitan que el negocio fluya. En el amor, tú y tu pareja esperan y aspiran llegar a viejos. Los que están casados aspiran, desean, quieren y necesitan llegar a viejos. Pero eso se logra con hablar, entenderse, respetarse, valorarse y sobre todas las cosas entender que cada quien tiene un punto claro en el universo que debe cumplir. Y en el amor, no todo es cierto, pero tampoco todo es falso. En el amor, aquí habla la relación, el compromiso y la bendición de la pareja. Solteros, cuidado con un problema legal, el cual usted se vea involucrado y mañana tenga muchos problemas o tenga quien rendirle cuentas. Señoras y señores, les recuerdo a ustedes, por favor, les recuerdo a ustedes mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Toca la campana, comparte el video con tus amistades y también invitándote para que me envíes tu video desde cualquier parte. Escúchame, tú vas a grabar un video de manera horizontal. ¿Cómo lo vas a hacer? Muy sencillo. Graba tu video horizontal. Hola Hermes, ¿cómo estás? Mira, estoy en tal sitio, mi nombre es Tal, estoy haciendo esto, mira esta ciudad, mira cómo es esto. Aquí estamos la familia Tal y entonces yo los presento aquí para compartir con ustedes, pero quiero que me muestren videos de zonas turísticas, me manden videos sobre el lugar donde tú vives para presentarlo al público, si estás en cualquier parte para yo presentarlo y bueno, apoyarles también. Y sobre todo, resaltar a aquellos, aquellas personas que están fuera de su país o dentro de su país, que hacen honor, no solamente porque son buena gente, porque son profesionales, porque son ejemplos de vida. Suscríbete a mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Toca la campana, comparte el video con todos y cada uno de tus amigos. Bendigo el bien, señoras y señores. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.